hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy te voy a presentar y estamos a punto de finalizar este reto de 21 días y vamos a disfrutar unas recetas deliciosas comenzamos bienvenidos y para el desayuno del día de hoy lo que vamos a hacer va a ser partir estas dos piezas de manzana pero si te quedas con apetito puedes incluir una más y las vamos a untar con mantequilla de almendra vea el vídeo lo acabo de subir el día de ayer el vídeo sobre cómo preparar tu propia mantequilla de almendra y solamente lo vamos a untar y ese va a ser nuestro delicioso desayuno sencillo y aquí tenemos ya estas dos manzanitas rojas puedes elegir manzana roja manzana verde la que sea de tu elección y solamente vamos a poner la mantequilla de almendra recién hecha chéquate el vídeo para que veas el proceso de tostado de almendras y cómo es todo él cómo es que la vas a preparar está súper rica puedes agregar más frutas si quisieras sin embargo a mí me encanta como sabe con la manzana te da un súper sabor bien rico vamos a comenzar por la preparación que es un poquito más complicada sin embargo va de las dos es decir va a servirte para la comida y para la cena para la comida vamos a hacer unos chiles jalapeños rellenos de hummus de betabel aquí tenemos ya el betabel puede ser de la variedad que tú prefieras puede ser betabel del rojo puede ser betabel dorado que también hay en la región el que es como anaranjadito amarillito y los vamos a poner a coser ya tengo agua lista para ponerlos a coser previamente desinfectados y en la noche vamos a cenar un carpaccio de betabel así que yo creo que con tres piezas es suficiente para el carpaccio con ensalada y para el hummus de betabel comenzamos con el primer proceso para ambas recetas aquí ya tengo agua hirviendo entonces lo único que vamos a hacer va a ser poner los tres betabeles a coser solamente les quité el rabito pero están sin sin pelar aún ya al final que estén cociditos es súper fácil pelarlos yo prefiero hacerlo de esa manera y entonces hasta que estén súper blanditos ya los vamos a sacar aproximadamente va a tardar unos 30 minutos en la cocción aproximadamente va a depender del tamaño del betabel como tú bien viste son chiquitos no son muy grandes entonces ahí los voy a dejar cociendo un ratito estos son los chiles jalapeños que yo encontré que son uno de ellos está bien grande y los otros están más pequeños que los voy a tatemar primero directamente al fuego como están chiquitos se pueden caer fácilmente pero no pasa nada lo que queremos es tatemarlo súper bien y para tostar la junjolí lo que vamos a hacer es poner un sartén súper caliente una vez que esté bien caliente debe ser un sartén que no se pegue vamos a vaciar la junjolí y vamos a empezar a moverlo con alguna palita o lo puedes mover sin palita dependiendo de cómo lo quieras realizar el proceso y lo único que vamos a hacer es estarlo moviendo no dejarlo más de 30 segundos al fuego porque se va a dorar de más y se puede quemar y amargar de esta manera si se te dificulta hacer esto lo puedes hacer con una palita de madera para evitar rayar tu sartén no lo vamos a ocupar todo el ajonjolí sin embargo yo siempre tengo en mi cocina ajonjolí tostado para poder hacerlo utilizarlo perdón para ensaladas para toppings de sopas como el día de hoy lo vamos a utilizar en el en el jamás que vamos a hacer pero tal y el ajonjolí ya se tostó después de aproximadamente 10 minutos va a ser un tostado muy rápido si en la cantidad de ajonjolí que pongas en tu sartén es poco pero si pones más como yo en esta ocasión va a tardar más y todo el tiempo lo estuve moviendo así en ningún momento lo dejé de mover por ejemplo ya saqué los betabeles de cocción entonces lo único que voy a hacer es pelarlo los puedo pelar así literalmente con los dedos nada más no ocupas pelador a mí se me hace más sencillo de esta manera aunque también los pudieras pelar antes de la cocción pero a mí se me hace muy sencillo de esta manera y no me llevo nada de de carnita del betabel porque si lo hago en crudo si me voy a llevar carnita del betabel y de por sí pues están bien chiquitos entonces por eso pues hay que mantener toda la carnita entonces lo podemos hacer así lo puedes hacer con un pelapapas y se te facilita más a mí se me facilita mucho así con los dedos nada más porque es una pielecita muy como ya está cocido está muy manipulable muy fácil este aunque sea orgánico para la preparación que voy a preparar ahorita para la preparación que voy a hacer ahorita si necesitamos pelar los chiles una vez tan temados lo que hice fue ponerlos aquí también para ahorita pelarlos ya están tan temaditos porque ellos porque estos se deben sudar para poder pelar de manera eficiente los chiles entonces ahí los tengo tibiecitos guardados mientras los vamos a ocupar lo que voy a hacer entonces con un cuchillo bien afilado voy a cortar voy a poner mis manitas como una garrita para no cortarme y entonces lo voy a cortar súper delgadito muy muy delgadito que queden como hojitas de papel haz de cuenta muy muy delgadito muy delgado lo voy a poner porque eso es lo que hace que sea un carpaccio un carpaccio siempre debe ser delgadito un carpaccio no puede ir con pedazos gordos de lo que lo vayas a hacer el carpaccio en general de lo que lo vayas a preparar entonces debe quedar muy delgadito si tuvieras una mandolina funciona también de maravilla hacerlo con mandolina si no lo puedes hacer así solamente con un cuchillo lo quise hacer en esta ocasión con con cuchillo porque pues la mayoría de las personas no tienen acceso una mandolina entonces para hacerlo más práctico para ustedes pero una mandolina es la manera más eficiente porque sale bien parejito pero bueno así vas vas desarrollando tu habilidad de corte entonces debe quedar súper delgadito muy 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 delgadito entonces lo estoy poniendo todo alrededor del plato el carpaccio debe tener bastante limón entonces vamos a exprimirle limón evitando poner las semillas le vamos a poner pimienta recién molida vamos a poner más limón le vamos a poner granada la granada está súper de temporada si no tuvieras elige algún cítrico por ejemplo naranja la naranja le va muy bien si no tuvieras naranja o granada elige alguna fruta cítrica mandarina también está muy bien está de temporada la guayaba también está de temporada cualquier cítrica toronja inclusive le va muy bien si tuvieras alcaparras usa alcaparras y si tuvieras aceitunas también puedes usar aceitunas de cualquiera negra verde rojas las que tú quieras le vamos a poner salecita flor de sal y vamos a ponerle unas hojitas de tomillo y por acá yo tengo albahaca albahaca que es albahaca morada que le dicen negra también albahaca negra que le da muy buen toque muy fresco muy fresco toque le va a dar aparte que se ven súper bonitas le doy a nuestra cena la cena es una cena exquisita deliciosa diferente fresca te va a fascinar estoy segura que la vas a súper súper disfrutar vamos con la receta del hummus para que preparemos unos jalapeños rellenos de hummus de betabel continuamos los ingredientes para el hummus va a ser garbanzo la cebolla es muy similar al otro hummus que habíamos hecho pero este va a llevar betabel esa va a ser la diferencia cosimos un betabel lo vamos a poner aquí puedes sustituir este portajini que es el ajonjolí tostado sin embargo esta es una opción no procesada y le vamos a poner el caldo con el que cosimos los garbanzos un poquitito de flor de sal pimienta recién molida y vamos al procesador hasta obtener la consistencia deseada que no debe ser ni muy espeso ni tampoco muy aguado y lo vamos a vaciar en un bowl lo vamos a dejar listo para ponerlo en los chiles y rellenarlos de este hummus al final podemos poner también un poco de más gotitas de limón que le va a dar muy buen sabor ya se los había puesto en el procesador también y un poquito de semillitas de ajonjolí al final el mismo ajonjolí tostado y entonces vamos a rellenar los chilitos jalapeños estos los teníamos previamente en una bolsita para que no para que fuera sencillo pelarlos lo vamos a pelar en este bowl los puedes pelar con tus dedos o si te da miedo enchilarte las manos los puedes hacer con un cuchillo también con un cuchillito plano lo puedes hacer perfecto a mí se me hace más fácil así porque ya están sudaditos entonces nada más hacemos esto y ya quedan listos los dejamos aquí en el plato básicamente quitarles nada más lo quemadito lo tatemadito a cada una de las piezas yo voy a hacer tres pero puedes hacer todos los que tú quieras ahorita vas a ver cómo los vamos a rellenar y lo que vamos a hacer va a ser cortarlos por el medio para sacarles las semillitas a cada una de las piezas voy a hacer así para que puedas ver este es un cuchillo muy chiquito afiladito y eso ayuda mucho para poderlos abrir y ya los abrí y entonces ya le puedo retirar las semillas de una manera muy fácil con una cucharita nada más y yo lo voy a cortar de aquí en medio para que me sea más fácil retirar todo lo que voy a hacer va a ser poner hummus de base hummus de betabel en todo el plato y después voy a rellenar también los chilitos y ya solo para decorar voy a poner ajonjolí en todo encima del plato para que sea más bonito y así termina nuestro menú del día de hoy espero disfrutes todas estas deliciosísimas recetas muy diferentes con ingredientes que te van a fascinar de manera natural todo basado en plantas ya sabes si te gustó este vídeo regálame un like suscríbete a mi canal gracias infinitas por suscribirte y nos vemos el día de mañana porque recuerda eres lo que comes hasta la próxima